Saber que todo lo que hacemos nosotros en Barranquilla es por ellos y por muchos más nos llena el alma y la vida de alegría, saber que cada vez que entregamos un parque cuando trabajamos por la seguridad, trabajamos por la seguridad de ellos cuando trabajamos por la alimentación y el PAE en los colegios, estamos trabajando para ellos cuando trabajamos por llevar internet a los colegios, computadores a los colegios, desarrollo de software y enseñanzas, trabajamos para ellos, esa experiencia de ellos, hoy aquí le preguntaba al alcalde ahorita, que cómo se imaginaba este espacio, decía que él no se lo imaginaba tan grande pero bueno ya te das cuenta que trabajar por Barranquilla significa bastante trabajo pero todo lo que estamos aquí de secretario hoy, fuimos como tú, fuimos como tú fuimos igualitos a todos ustedes, pero bueno hace 50 años ¿no? Yo estoy muy orgulloso de compartir con todos estos bellos niños y niñas que nos acompañan hoy en este día y vamos a recordar este día por los 4 años, muchas gracias a todos muchas gracias